Hola, ¿les ha pasado que su ropa o sus tenis no se secan en días lluviosos? Seguro sí, pero no se han percatado que su refri, además de enfriar, también genera calor por la parte trasera. O sea que además de ser un refri, también es una secadora. Pues en las industrias se desperdician enormes cantidades de calor. Estas, además de ser las que más energía demandan, son las que más contaminan y las que más desperdician. Para llevar a cabo la mayoría de los procesos se requiere de muchísima energía térmica a alta temperatura. Y las industrias, después de utilizar esta energía, la tiran por considerar la basura. Pero lo que no saben es que pueden reciclarla. Sí, así como cuando tenemos una botella de plástico y la reciclamos para poder aprovechar ese plástico de nuevo en otros productos. De igual forma, el calor basura se puede reciclar. Este proceso no es tan sencillo. Uno de los dispositivos que nos pueden ayudar a realizarlo son los transformadores de calor. Los cuales aprovechan el calor de desecho, elevan su temperatura para poder utilizarlo de nuevo en otros procesos. Los transformadores de calor actuales tienen básicamente cuatro componentes. Un condensador, un generador, un evaporador y un absorvedor. Y los transformadores actuales se enfocan en mejorar o la eficiencia de los ciclos o elevar su temperatura. Pero no existe ningún transformador capaz de mejorar ambos parámetros a la vez. En mi trabajo de tesis, desarrollamos un nuevo ciclo termodinámico. Con el cual se puede lograr aumentar la eficiencia hasta en un 50% comparado con los sistemas actuales. Y alcanzar temperaturas tan altas como 200 grados Celsius. Con este sistema también se puede aprovechar en un rango mayor el calor de desecho. O sea que se puede reciclar la energía térmica que se encuentra entre 75 y 130 grados Celsius. El sistema propuesto tiene dos componentes extra en comparación con el sistema más simple. Un absorvedor evaporador y un generador condensador. Lo que se puede realizar con esto es, por ejemplo, que la energía de una planta geotérmica se aproveche para la desalinización o la purificación del agua. O que en una planta de producción de leche la energía utilizada para la pasteurización se pueda utilizar para calefacción de edificaciones o para calentar agua y que los empleados puedan bañarse con esta. El trabajo fue puramente teórico, por lo que el siguiente paso sería construir el transformador físicamente y aplicarlo en un sistema real. Lo que se busca sí es tener sistemas lo más eficientes posibles y que además la energía térmica se aprovecha al máximo para evitar tener que gastar más recursos en producir de nuevo calor y evitamos miles de toneladas de gases contaminantes, lo que ayuda a su vez a mejorar la calidad del aire. Gracias. 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 Gracias.